El morena, eres cumbia, sol y arena El morena, mi delirio y mi condena ¡Ay caramba! El morena, eres cumbia, sol y arena El morena, mi delirio y mi condena ¡Ay caramba! El morena, eres cumbia, sol y arena El morena, mi delirio y mi condena Es la magia de tu cuerpo o el perfume de tu aliento Es el fuego de tu oquera que me tiene prisionera El veneno dulce de tu encanto o es la llama que me va quemando Es la miel de tu ternura, la razón de mi locura No soy nada, sin la luz de tu mirada Sin el eco de tu risa que se cuela en mi ventana Eres dueño del calor sobre mi almohada De mis noches de nostalgia, de mis sueños y esperanzas Eres fiel morena Canto de pasión y arena Eres fiel morena Noche bajo las estrellas Eres fiel morena Playa, sol y palmera Eres fiel morena Sueño de mi primavera Y ahora me dices que no va, no va, no va Que ella no me quiere Y yo te digo que si va, si va, si va Que por mí te mueres Y ahora me dices que no va, no va, no va Que ella no me quiere Y yo te digo que si va, si va, si va Que por mí te mueres Atrévete a mirarme de frente Y decir ya no te quiero Atrévete a negar que entre todos Tus amores fue el primero Atrévete a negar que esa noche Cuando la luna moría Borracha de pasión me juraste Que nunca me olvidarías Y ahora me dices que no va, no va, no va Que ella no me quiere Y yo te digo que si va, si va, si va Que por mí te mueres Y ahora me dices que no va, no va, no va Que ella no me quiere Y yo te digo que si va, si va, si va Que por mí te mueres Te quiero con amor sincero Me gusta mucho como eres No hay nadie que me alegre tanto Ni que sienta todo lo que ahora siento Tú eres el mejor, tú eres El más bonito de mis sueños Y todo el día pienso en ti Para que estemos juntos en todo momento Endulzame que soy café Y cántame que soy canción Dibújate sobre mi piel Que tengo el cuerpo de papel Enciéndeme que soy calor Suspírame que soy amor Y llévame a tu pelo En una pompa de jabón Con pasión no quiero Mi lástima no quiero Quiero un amor duro Que me pueda hacer vibrar Tu sabor yo quiero Tu sudor yo quiero Quiero tu locura Que me hagas delirar Pura caña Puro amor Amor a la mexicana Me punde agua, pango y sol Caballo, boca y sombrero Tequila, tabaco y ron Amor a la mexicana Caliente al ritmo del sol Despacio y luego me mata Macho de corazón Amor a la mexicana 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 Es un clásico Es puro mix Ay señorita yo no soy barisnico Pero baile esta canción Y deme su compañía Ay caballero yo no se que quiere usted Pero debe comprender Que soy chica de familia Y la chica no me engañaba, toda la familia ahí estaba Pero yo que soy decidida, casi la dejé sin vestir Se me vino encima la madre, el tío con los primos y el padre Y se puso fea la cosa, era de familia numerosa Ay señorita me ha venido a visitar a este pobre hospital, le faltaba su alegría Ay caballero no se me confunda usted, que no tengo otro interés, yo soy chica de familia Y la chica no me mentía, toda la familia traía Pero yo que soy coincidente, la toqué un poquito en el frente Se me vino encima el cuñado, el perro, los sobrinos y hermanos Ay que mala suerte la mía, fui para terapia intensiva Cuánto daño me ha hecho, todos mis sueños quebró Cuánto daño me ha hecho, con mi cariño jugó Cuánto daño me ha hecho, por otro amor me ha dejado Y ahora vuelve llorando, a implorar mi perdón Ya no me importa su desconsuelo, que llore, que llore Esa malvada, que sufra, que sufra, esa malvada Que llore, que llore, esa malvada Que pague el daño que me causó Esburmi Con un montaje es lo que quiero verte hoy Espérase un momento en que escuche tu voz Y cuando el fin estemos juntos los dos No importa que digan tu padre y tu mamá Aquí solo importa nuestro amor Te quiero Amor prohibido Amor prohibido Nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti y en mí, ni en el corazón Oh 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 Un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Si de mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la dará Como una flor Tanto amor Me diste tú Me paré un chico Me marchó Yo sé perder Pero ay, como me duele Ay, como me duele Burro Mix Burro Mix Yo no sé lo que me pasa cuando estoy con vos Me hipnotiza tu sonrisa Me desarma tu mirada Y de mí no queda nada Me derrito como un hielo al sol Burro Mix Es que hay algo en tu carita que me gusta Que me gusta y te llevo mi corazón Es Burro Mix Abro Mix Desde que no tengo que cuidar tu cariño, coger tus caprichos, ya no sufro tanto Incentose el amor que te haga olvidar, intentó, nunca lo logró ni lo logrará Compartió su riqueza para odiar, un poco de amor, lo que nunca vos le pudiste dar Desde que no tengo que cuidar tu cariño, coger tus caprichos, ya no sufro tanto Desde que no tengo que cuidar tu cariño, coger tus caprichos, sufro tanto Se me ha perdido el corazón Si alguien lo tiene por favor, que lo devuelva Yo lo tenía junto a mi, pero la puerta de su amor, estaba abierta Se fue volando detrás de una ilusión, de esas que llevan a perder la razón Este vacío que hay en mí, hace crecer la soledad, y siento que me estoy muriendo Se me ha perdido el corazón, por eso hoy quiero brindar, por los fracasos del amor Todo lo di sin esperar, era feliz pudiendo amar Como podré sobrevivir, sin su calor, no sé vivir Se me ha perdido el corazón, si alguien lo tiene por favor, que lo devuelva Yo lo tenía junto a mi, pero la puerta de su amor, estaba abierta Agente, agente, arrísteme pronto Porque una locura, voy a cometer Puedo matar a un hombre, si no me contigo Porque me ha engañado, con una mujer Yo le bordaba y surtía el calzoncillo Yo le lavaba y planchaba el pantalón Ahora quiero encontrar otro cariño, quiero otro amor Ya de chiquito me gustaba mi chupete, ahora de grande me gusta el biberón Si me preguntan cual fue mi primer juguete, yo le contesto ese re del pantalón Ya de chiquito me gustaba mi chupete, ahora de grande me gusta el biberón Si me preguntan cual fue mi primer juguete, yo le contesto ese re del pantalón Es burro mi Yo me estoy enamorando, yo me estoy enamorando En tu forma de mirar, siento que voy a estallar Yo me estoy imaginando, yo me estoy imaginando Que te siento entre mi piel, que algún día te te dé Yo me estoy enamorando, de tu manera de bailar Tú me estás enloqueciendo, con tu forma de mirar Corazón, ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Con tu cariño sería muy feliz Corazón, ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Ay vida mía no me hagas sufrir Yo soy Gia 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 No debemos de pensar que todo es diferente Mis momentos como este quedan en mi mente No se piensa en el verano cuando cae la nieve Deja que pase un momento y volveremos a querernos Jamás la lógica del mundo nos ha dividido Ni el futuro tan incierto nos ha preocupado Una vez los dos dijimos hay que separarse Más deshicimos las maletas antes de emprender el viaje Tú no podrás faltar Tú no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú, tú me das amor Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Fuiste mi vida, fuiste mi pasión, fuiste mi sueño, mi mejor canción Todo eso fuiste, pero perdiste Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad, y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste, pero perdiste De repente una mañana cuando desperté, me dije todo es una mentira Fue mi culpa enamorarme de tu inmadurez, creciendo que por mí tú cambiarías No me queda ya más tiempo para mendigar, mi gaja de tu estúpido cariño Yo me planto y digo basta, basta para mí, porque estoy desenamorada de ti Fuiste mi vida, fuiste mi pasión, fuiste mi sueño, mi mejor canción Todo eso fuiste, pero perdiste Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad, y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste, pero perdiste Es un clásico, es puro mío Este tema, adaptado a nuestro estilo, se lo queremos dedicar al solo, a Ferrucci y a toda la gente del Perú De parte de los... ¡Charros! ¡Llévalo! Amores como nuestro llevan ya muy pocos El cielo cae en estrellas sin oír deseos Deshojar una rosa ya es cosa de tontos Aquí no interesan ya los sentimientos Como los unicornios Van desapareciendo Amar es algo hermoso Solo es cuestión de un verazo Un amor como el nuestro No debe morir jamás Burra Mix Al son de los tambores Esta negra se amaña Y al sonar de la caña Va brindando sus amores Es la negra soledad La que goza mi cumbia Y esa nueva salamera ¡Qué caramba! Con su pollera colorada Por esto le digo a mi negrita ¡Qué caramba! Con su pollera colorada Ay, como sandunguea Esa negrita soledad Con su pollera colorada Ay, vení pa' acá Mi negrita soledad Con su pollera colorada La, 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 la La, 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 la La mucura está en el suelo Ay, mamá, no puedo con ella Me la llevo a la cabeza Ay, mamá, no puedo con ella La mucura está en el suelo Ay, mamá, no puedo con ella Me la llevo a la cabeza Mamá, no puedo con ella Es que no puedo con ella Mamá, no puedo con ella Es que no puedo con ella Mamá, no puedo con ella Ay, nena, quien te rompió Tu mucurita de barro Fue Pedro quien me ayudó Porque me hiciste llamarlo Ay, nena, quien te rompió Tu mucurita de barro Fue Pedro quien me ayudó Porque me hiciste llamarlo Es que no puedo con ella Mamá, no puedo con ella Es que no puedo con ella Mamá, no puedo con ella Burro Muro Mira cómo mueve Las colitas Pero mira cómo mueve Mira cómo mueve Las colitas Pero mira cómo mueve Pero mira cómo menea la colita Con esa estrecha cinturita Cómo me tiene esa mujer Ay, ciudaderas Bailando de mambucinaderas Qué movimiento de caderas Qué movimiento de caderas Cómo me tiene esa mujer No encuentro manera Para que me quiera La invito a mi coche Pero ella se llega Es una desea Para que la vea Le cuento mi vida Y él se hace sin marea La sueño de día Es una utopía Me embriague Es un hombre Qué suerte la mía Estoy cada vez más enamorado Por esa mujer Estoy no tensionado Pero mira cómo mueve Las colitas Pero mira cómo mueve Uh, uh Mira cómo mueve Las colitas Pero mira cómo mueve Uh, uh Mira cómo mueve Las colitas Pero mira cómo mueve Uh, uh Mira cómo mueve Las colitas Pero mira cómo mueve Uh, uh Es un clásico Es Burro Mix Sin tu amor yo no vivo Mi amor por ti me delata Si aguanto tu olor a chivo Aguanta mi olor a pata Marta Soy el número uno Marta Cuando pueda te vacuno Marta Soy el número uno Marta Cuando pueda te vacuno Martita, vení, vení Mira lo que tengo, Marti Hace unos días Me acuerdo en el bar Estuvimos Marta Vi que guardas de recuerdo En los dientes un pedazo de tarta Marta Soy el número uno Marta Cuando pueda te vacuno Marta Soy el número uno Marta Cuando pueda te vacuno Música Búrrurocco Música 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 Desde que me dejaste La ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste Las azucenas han cambiado su color Desde que me dejaste La ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste No hago más que extrañarte corazón Te envuelas a pedazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Tengo el alma a pedazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Está bonito tener tu cariño No soy nada si no estoy contigo Y tenerte siempre conmigo Siento abrigo en la noche de frío Está bonito tener tu cariño Yo no soy nada si no estoy contigo Y tenerte siempre conmigo Siento abrigo en la noche de frío Burro de mi Burro de mi Burro de mi Burro de mi ¿Cómo te atreves a golpear en tu heredad? Si la herida que dejaste en mi silla abierta ¿Cómo es eso que quieres de no mi cariño? Si tú siempre me engañaste igual que a un niño ¿Cómo te atreves a golpear en tu heredad? 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 Y así es mejor Música 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 Estaba yo tranquilamente caminando por ahí Y sentí que de repente algo entre la gente me quemaba a mí Me di vuelta y vi tus ojos Y sentí la quemazón Que subí al vivo rojo poniendo candela en mi corazón Y sin tonizón me puse a gritar pa' llamar la atención Que vengan los bomberos que me están mirando Que vengan los bomberos esto es un incendio Que vengan los bomberos que me están quemando Que vengan los bomberos que me estoy muriendo Que vengan los bomberos que me están mirando Que vengan los bomberos esto es un incendio Que vengan los bomberos que me están quemando Que vengan los bomberos que me estoy muriendo Y llegaron los bomberos, con la bulla que se armó Y uno dijo compañero, ¿dónde está el incendio? ¿Quién lo provocó? Yo le señalé tus ojos, y después mi corazón Y enroscando la manguera, sin pensar siquiera me dio un remojón Estoy saliendo con un chabón Ya más de un año van casi dos Estoy enamorado, ¿saben quién? Me gustaría darle un varón El desgraciado me hizo verar Nadie sabía de esa traición Me fue engañando, me pareció Él puso trampas a mi corazón Decile si él no quiere bailar conmigo Decile que no sufra por nuestro amor A vos que te hace caso que sos amigo Ya no voy a vengarme por su traición Decile que lo quiero y baila conmigo Decile que yo sufro por nuestro amor A vos que te hace caso que sos amigo Ya no voy a vengarme por su traición Es un clásico Es Burro Mix Tonta Tú quieres que te quiera, que te quieras Y me tienes trabajando Tonta 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 Por las noches ya no duermo En el trabajo, en el trabajo estoy pensando Tonta Esta situación yo ya no la aguanto Ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo Por quererte tanto Mamá 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 De tanto, mamá me lo dijo una vez, dijo no te cases Y ahora me dice estuvo bien, tú te lo buscaste Desde Asunción, República del Paraguay, Burro Mix Tonta, tú quieres que te quiera, que te quieras Y me tienes trabajando, tonta, tonta Si por las noches ya no duermo en el trabajo, en el trabajo estoy pensando Tonta, esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, dijo no te cases Y ahora me dice estuvo bien, tú te lo buscaste Tonta, tú quieres que te quiera, que te quieras Y me tienes trabajando, tonta Tonta, si por las noches ya no duermo en el trabajo, en el trabajo estoy pensando Tonta, esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, dijo no te cases Y ahora me dice estuvo bien, tú te lo buscaste Tonta, tonta Tonta, tonta